Durante la contingencia del COVID-19, el Ayuntamiento de Veracruz, en coordinación con la empresa Zeus, informaron que llegaron al acuerdo de suspender las operaciones de los parquímetros que se encuentran en la zona del Centro Histórico de Veracruz, por lo que los automovilistas dejarán de pagar el servicio en lo que dura la contingencia. El Ayuntamiento de Veracruz informó que el paro de funciones será a partir de que den el anuncio oficial que podría ser el día de hoy o mañana miércoles, lo cual tendría como fecha de límite el 30 de abril. Para Abacom, Gerardo Amador.